¿Qué tal mis queridos Totaliglotubers? Pues yo feliz y emocionada de seguir festejando nuestras fiestas patrias y que mejor que con este delicioso antojito que es un clásico mexicano nuestras deliciosas gorditas de chicharrón nada más que el día de hoy vamos a prepararlas con ese toque de iglo así que para ti que todavía no te has suscrito a este canal pues te invito cordialmente a que lo hagas actives la campanita de notificaciones para que la plataforma te avise cada que suba un nuevo video con una deliciosa receta así que sin más, acompáñenme a prepararlas Pues muy bien amigos, entonces vamos a iniciar preparando nuestra salsa roja que esta es la que le va a dar mucho color y sabor a nuestro chicharrón prensado ya que este va a ser guisado y entonces pues aquí ya estoy agregando el consomé de pollo en polvo y la sal no se preocupen por los ingredientes ni por las cantidades que se las voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de información bueno aquí yo ya estoy precisamente colando esta salsita para que no se nos vayan ni las semillas ni la piel de nuestros chiles a nuestro chicharrón miren yo conseguí un chicharrón en bloque y lo que hice fue deshacerlo perfectamente bien hasta que quedara con esta textura y con la ayuda de esta salsa ya que está súper calientita pues entonces así me lo voy a llevar a la estufa por alrededor de unos 10 minutitos y este chicharrón ya está mientras tanto en bloque nuestro chicharrón se está enfriando para poder rellenar nuestras gorditas vamos a ir entonces preparando nuestra masa para elaborar estas deliciosas gorditas de chicharrón aquí estoy incorporando una cucharada de harina de todo uso también voy a agregar casi una cucharada completa de consomé de pollo en polvo y también voy a agregar sal, recuerden que la sal es a gusto entonces aquí de lo que se trata es de remover perfectamente bien todas estas harinas que se incorporen todos estos ingredientes secos para entonces poder introducir nuestra agua el día de hoy yo voy a preparar dos tipos de gorditas unas van a ser de color natural de nuestra masa y otras van a ser de color rojo con la misma salsa con la que preparé mi chicharrón prensado para las gorditas la cantidad de agua que yo utilizo también se las voy a estar dejando en la cajita de información un tip muy importante que les doy para cuando ustedes sepan que esta masa ya está lista es de que nuestra masa debe de quedar con la textura de como cuando ustedes parten un tamal y esta masa del tamal se ve porosa entonces esta es la textura ideal para nuestras gorditas ya entonces tenemos preparadas nuestra masa blanca y nuestra masa roja vamos entonces a taparlas perfectamente bien con un papel film para que no entre absolutamente nada de aire y las vamos a dejar ahí por espacio de unos 30 a 40 minutos y esta masa ya va a estar súper lista, súper moldeable y súper suavecita mientras tanto vamos entonces a preparar nuestros complementos para acompañar estas deliciosas gorditas y aquí estoy preparando una salsa verde, súper fácil, muy rica con mucho sabor únicamente con chiles, serranos y nuestros tomates verdes para que tenga un poco más de textura estoy agregando cebolla picada le agregamos sal y esta salsita ya está súper lista a mi en lo personal me encanta acompañar también las gorditas con esta col que queda súper rica con limón, con vinagre y con sal la vamos a dejar que se curta perfectamente bien con todos estos ingredientes durante estamos preparando nuestras gorditas y bueno amigos aquí empezamos entonces de lleno a preparar nuestro plástico para preparar estas gorditas ya que estas acuérdense que son con el toque de hilo estas gorditas van a salir súper delgaditas y con mucho sabor y textura así que necesitamos un plástico esta bolsa la vamos a partir por todos sus extremos hasta que tengamos los dos extremos de la bolsa y posteriormente cada extremo lo vamos a doblar a la mitad hasta que obtengamos otras dos partes más así que en total debemos de adquirir de esta bolsa cuatro rectángulos yo les voy a también a dejar por acá el tamaño de la bolsa que normalmente yo uso para la elaboración y con nuestras manos súper limpiecitas amigos eso sí y con la ayuda de nuestro dedo gordo esa va a ser así como que la medida para la elaboración de nuestras gorditas miren la textura de la masa es súper importante esta masa ya está súper hidratada con este espacio de tiempo que le dimos de reposo pues ya esta masita está súper rica súper hidratada muy moldeable y muy fácil de preparar para nuestras gorditas así que aquí con la ayuda de nuestra prensa vamos a ir sacando estos discos si tú no tienes prensa para tortillas no te preocupes puedes hacerlo con la ayuda de un plato extendido ok entonces colocas la masa y encima de tu mesa de trabajo te ayudas apoyándote con tu plato extendido hasta que obtengas estos discos ok entonces esto es súper sencillo amigos y como verán no es la forma tradicional de hacer las gorditas a las que estamos acostumbrados aquí en México que se tortean en la mano porque a mí en lo personal me gustan mucho más delgaditas así que esta receta pues es un poquito culposa si no lo niego por nuestro chicharrón prensado pero dentro de lo culposo pues tratamos también de cuidarnos un poquito porque nuestra masa pues es muy delgadita y aparte no son fritas estas gorditas van a ser algo mal así que amigos aquí ya estamos entonces rellenando con este chicharrón prensado tan rico como ustedes ven es muy importante no agregarle tanta agua a nuestra salsa porque si no nos quedaría un chicharrón muy caldosito y no queremos porque es para relleno ¿verdad? entonces muy importante eso amigos así que únicamente aquí vamos a sellar la orilla de nuestra gordita con la ayuda de nuestros dedos y de nuestros plásticos ¿ok? esto es muy importante para que quede debidamente súper sellada y no se salga nuestro chicharrón por ningún lado si tú quieres borrar las huellas de este sellado que acabamos de hacerle a nuestras gorditas pues es muy sencillo únicamente lo pones así en tu mesa de trabajo y también con la ayuda del plástico por arriba le vas borrando como ves que lo estoy haciendo en este momento pues esta gordita ya está listísima para llevarse a nuestro comal y este comal a mí me gusta cada que lo utilizo pues esparcirle un poquito de aceite este comal ya lo tenía debidamente precalentado es por eso que al ponerle el aceite pues humea esto es muy normal así que ya una vez que tenga nuestro aceite vamos a dejarlo por espacio de un par de minutos y colocamos entonces nuestra gordita miren nada más si o no queda deliciosa miren nada más que delicia wow así que las vamos a ir poniendo aquí en otro plato por aparte ya las que nos vayan saliendo de nuestro comal y miren este es el resultado de nuestras deliciosas gorditas y así nos vamos a ir una a una díganme si no es una delicia quedan súper delgaditas como son al comal quedan muy crujientes yo les recomiendo que le den cinco minutos por lado a cada gordita para que queden súper bien cociditas y miren amigos qué delicia ya tenemos entonces nuestras gorditas blancas y nuestras gorditas rojas y como verán a mí me han salido bastantes porque están súper delgaditas y qué mejor que acompañar con estos deliciosos chiles toreados mmm escuchen este sonido amigos qué delicia les apuesto a que se les hizo agua a la boca estoy segura sí o no pues aquí únicamente se trata entonces amigos de ponerle un limoncito a estos chilitos un poquito de sal y estos chilitos ya están súper listos para llevarlos a nuestra mesa y miren nada más los complementos nuestras gorditas wow amigos esto está súper rico y miren aquí les voy a presentar dos maneras de preparar nuestras gorditas las gorditas rojas las vamos a preparar con esta salsa pico de gallo y una salsa tipo guacamole que ya también tengo en el canal así que por aquí les voy a dejar el link de esta salsita de un minuto miren nada más qué delicia de gorditas rojas mmm riquísimas ¿verdad? y miren aquí están nuestras gorditas con masa natural que estas no les pusimos color pero estas las vamos a preparar diferente el relleno se lo vamos a poner por arriba y es esta col que dejamos curtir en vinagre y en limón miren nada más qué delicia amigos le ponemos esta col y un poquito de cebollita morada arriba o de cebollita blanca y esto queda delicioso acompañado de nuestros chiles toreados y nuestras salsas que preparamos es una delicia amigos pues espero que les haya gustado muchísimo este delicioso platillo amigos porque de verdad es un imperdible aquí en total y glo y para todas aquellas personas que aún no se han suscrito los invito cordialmente a que lo hagan ya que como verán tengo recetas súper ricas súper prácticas y sobre todo muy rendedoras pues amigos nos vemos en la próxima y cuídense mucho muy bien amigos pues nos vemos en nuestro próximo video suscríbanse denle like y síganme en mis redes sociales síganme síganme